El fondo de un pago mejor Allí, añoro el ayer que viví Sencilla y jugaz, juventud Años que pasé, en el pago en que nací En el rancho aquel, donde a mi madre dejé El Totoral, donde anidó El bollerito, su canto de amor Y como un anuncio gentil Me llega el silbido otra vez Recordándome algún querer de mocedad Que ya perdí, hoy lejos de aquella ilusión Tan pura como un manantial Evoco algún claro mirar, nostálgico amigo En el sol, años que pasé En el pago en que nací En el rancho aquel, donde a mi madre dejé El Totoral, donde anidó El bollerito, su canto de amor El Totoral, donde a mi madre dejé El Totoral, donde a mi madre dejé